¡Suscríbete! 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 No sabía cuántas trampas tenía el amor Hoy me encuentro mirando sus dos caras ¿Cómo puedo orientar mi corazón? No sabía que con fuego yo jugaba Yo me dejé llevar por la pasión Ay, cada vez que su cuerpo me rozaba Yo sé que cometía un error Pero lo que es peor no me importaba Es la madre de mi novia La mujer que estoy amando Y aunque sé que es un pecado No puedo dejarla hablar Mi suegra tiene lo que no tiene mi novia Una hoguera que me quema cada día Mi novia tiene lo que no tiene mi suegra Una chispa para encender mi la hoguera Mi suegra tiene lo que no tiene mi novia Una escuela que me enseña de la vida Mi novia tiene lo que no tiene mi suegra Una vida para después de la escuela No sabía cuántas trampas tenía el amor Esta canción va mucho más allá de un sentimiento Mi novia tiene lo que no tiene mi novia Mi novia tiene lo que no tiene mi novia Yo no puedo dejarla hablar Mi suegra tiene lo que no tiene mi novia Una hoguera que me quema cada día Mi novia tiene lo que no tiene mi novia Mi novia tiene lo que no tiene mi suegra Una vida para después de la escuela No sabía cuántas trampas tenía el amor Mi novia tiene lo que no tiene mi novia Yo novia tiene lo que no sabe